¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego de Minim Rush. Este es el capítulo número 8 y así que tengo a un nuevo personaje. Este es Minim Stuart y así que he comenzado con esta gran misión. Voy pasando muy bien por este gran recorrido y así que voy obteniendo más bananas. Y al mismo tiempo voy también obteniendo algunos sueros. Es así como poco a poco obtendré más puntos. ¡Uy, cuidado chicos! ¡Excelente! ¡Esto es magnífico! ¡Eso es chicos! ¡Debo de darme prisa! Y así que poco a poco voy obteniendo más puntos. Elijo este carril y voy pasando por esta grandiosa isla. Encuentro algunos puestecitos de frutas y así que voy obteniendo más bananas. Será un grandioso recorrido en este gran juego. Y así que Minim se ha transformado en un nuevo color morado. ¡Uy, cuidado! Por toda esta isla encuentro una gran cantidad de trampas. Y así que debo de ser lo más cuidadosa que se pueda. ¡Cuidado chicos! Vean nada más este traje fantástico para este gran personaje. ¡Oh, oh! Y así que he chocado por esta hamaca. ¿Qué dicen si lo intentamos de nuevo? Tengo una oportunidad más. ¿Y qué creen? Este Minim va obteniendo más bananas. ¡Muy bien chicos! Y así que aquí encuentro una gran fruta. ¡Eso es! Este personaje sí que va avanzando por este grandioso tobogán. ¡Uy, uh, uh! Y así que voy obteniendo más bananas. Es muy divertido pasar por todo este tobogán porque voy deslizándome de un lado hacia otro. ¡Grandioso! Y así que obtengo fácilmente esta aspirabananas. Muy bien chicos, excelente. ¡Excelente! Y voy avanzando por esta grandiosa isla. Y así que acumulo muchos puntos. Y aquí voy por otras bananas más. Y aquí voy por otras bananas más. ¡Muy bien! ¡Esto es genial! Y aquí debo de darme prisa para poder acumular otras bananas perfectas. ¡Muy bien amigos! ¡Excelente! Y así que por todo este gran sitio encuentro una gran cantidad de bananas. ¿Y qué creen chicos? ¡He completado esta misión! ¡Excelente! La tarea de este gran recorrido ha sido súper divertido. ¿Qué les parece chicos si voy continuando con una sala nueva? Y esta será una fase diferente. Estoy segura que será una misión especial. Tengo un nuevo juego y este es un desafío de una carrera única. Y así que tengo a este gran Minions. Esto será una locura. Voy pasando por este tobogán y estos saltos son magníficos. Vean chicos, esta pequeña isla se ve grandiosa. Y así que recuerden que el objetivo será de poder obtener todas las bananas que pueda durante todo este gran sitio. Y así que avanzaré de nuevo por el cohete de Groove. ¡Wow chicos! ¡Muy bien! ¡Esto es grandioso! Y aquí voy por otras bananas. También encuentro un escudo protector y esto será magnífico. Y así es como debo de darme prisa. Ya avanzo un poco más rápido. ¿Y qué creen? ¡Excelente chicos! Voy avanzando por otras bananas más. ¿Y qué creen? Tengo de nuevo este grandioso tobogán y voy avanzando con mucho cuidado. Vean nada más todas las bananas que encuentro por este sitio. Es magnífico, ¿no? Y así que con la ayuda de esta aspiradora obtendré cada una de estas bananas. ¡Continuemos amigos! Y así que poco a poco voy completando con este grandioso juego. Este cohete es de una gran ayuda y así que fácilmente podría obtener todas las bananas y poder completar con esta grandiosa misión. Avanzo de nuevo y ¿qué creen chicos? ¿Y qué tal les está pareciendo este juego? Y así que no olviden que también me pueden seguir en mis redes sociales. Y así que pueden buscarme en Facebook como Vea Dibujuegos para estar al tanto de nuevos juegos. ¡Excelente chicos! Y así que esto es grandioso. He completado con una misión más. Estoy lista para poder continuar con esta gran aventura y así poder divertirme con este gran juego. Voy avanzando por más puntos restantes. ¿Y qué creen chicos? Este es un gran personaje. Llevo la gran ventaja y así que debo de darme prisa. Avanzo una vez más hacia el primer lugar y ¿qué creen? En esta isla encuentro muchísimas palmeras así como también algunas trampas. Y debo de esquivar cada una de ellas con mucho cuidado. Voy avanzando hacia el sitio perfecto. Y así que estoy segura que llegaré a más capítulos más. ¡Muy bien chicos! ¡Esto es fantástico! ¡Muy bien amigos! ¡Excelente! ¡Avanzo de nuevo hacia el otro carril! ¿Qué creen? Debo de darme prisa y así que avanza de nuevo con mucho cuidado. Y voy saltando poco a poco una vez más. ¡Muy bien! Avanzo otra vez al sitio perfecto. Y así que esto es una gran misión del rayo congelante. Bueno chicos, he llegado al final de este video. Espero les haya gustado este juego. No olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y así que yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!